¿Sabías que mientras se filmaba Piratas del Caribe en Aguas Misteriosas, Johnny Depp recibió un correo de una chica fanática que quería que Jack Sparrow le ayudara a motinarse contra su maestra y tomar el control de la escuela? Pero en lugar de descartar el mensaje, Johnny fue a la escuela disfrazado como Jack Sparrow y visitó a la clase de las niñas para desaconsejar el motín.